Todo empieza con una pequeña semilla. Esta semilla empezó hace varios años. Mucha gente nos pregunta, ¿cómo es que ustedes, platinos principales, pioneros de inconmensurables redes y equipos con miles y miles de personas, que se han extendido a lo largo de 14 países, continúan día a día haciendo lo que hacen como si fuera la primera vez? ¿Por qué no paran? ¿Por qué no están en las islas Fiji, por ejemplo, disfrutando de las mieles, de todo cuanto han generado y dejando que otros líderes que lo suceden hagan ahora lo propio? La respuesta es fácil. Nuestras mieles no están en Fiji, tampoco están en un barco o en un avión, ni siquiera en un coche de alta gama. No están en la ropa, ni en los relojes caros, todos bienes preciosos, sin duda, pero solo brindan una satisfacción efímera y fugaz, porque no tienen consigo una luz propia que se expande para todos. Cuando ésta se apaga, ¿qué sigue? Nuestras mieles verdaderas, aquellas que endulzan el alma día con día y de las que nos hemos vuelto fieles devotos, se encuentran en la sonrisa de cada persona cuya vida ha sido transformada a través de un vehículo de bendiciones llamado Inmunotech. Parar sería como morir en vida. Nosotros los platinos principales pioneros en Inmunotech tuvimos hambre, tuvimos sed, tuvimos anhelos de cambiar nuestro presente y brindar a los nuestros un digno futuro. Clamamos al cielo por una oportunidad de genuino crecimiento, por un terreno fértil, por una tierra segura en la que las palabras ética, compromiso, respaldos, fueran más que valores escritos y se ostentaran como la bandera de los principios fundamentales. La encontramos, sí, la encontramos, se llama Inmunotech. Así crecimos juntos, sosteniendo campo y corporativo, una antorcha cuya flama nunca se ha apagado. Por el contrario, se va haciendo más grande en la medida que la seguimos compartiendo. No se trata de nosotros ni de nuestras familias, no se trata de nuestros pueblos o ciudades, ni siquiera del país que nos vio nacer. Se trata del prójimo y del próximo, esté donde esté. Se trata de ti, de ella, de todos. Nuestros más profundos deseos no radican en pasar la antorcha, sino en encender muchas más y conformar comunidades enteras que hagan lo mismo con otros, a manera de que siempre, siempre prevalezca la luz por sobre todas las cosas. Ser pionero no nos hace especiales, pero sí responsables y, sobre todo, sumamente dichosos, porque entendemos que, como decía don Jacinto Benavente, la alegría de hacer bien está en sembrar, no en recoger. Ven y siembra con nosotros, conviértete en un sembrador de alegrías y espera a ver tu cosecha, serán frutos de dulce sabor e inagotable providencia. La familia Imhotep te está esperando. Las semillas que plantemos hoy determinarán el fruto que cosecharemos mañana. Gálatas capítulo 6 versículo 7 Bendiciones para todos. Gálatas capítulo 7 Gálatas capítulo 7 Antes que tiene el poder de la luz